Hablando de la escena del avión, hay una escena de un accidente, no hago spoilers, pero hay una escena de un accidente de un avión muy espectacular que normalmente se rodaría en un set con un croma, con una pantalla verde detrás, todo el mundo colgado, pero Tom decidió una vez más, que sería muchísimo mejor, hacer la escena de verdad con un avión de verdad, con parábola y caída libre. Y yo allí diciendo, joder, joder. Ella la verdad es que fue impresionante como lo hizo, porque la verdad es que fue muy difícil, es muy difícil, rodamos dos días, construimos un decorador dentro de un avión, y el avión sube y hace una parábola para que tú estés en caída libre como 35-40 segundos. Y lo hicimos 64 veces. ¿Qué? En dos días. Sí, en dos días. Sí, y tengo que decir que Tom es un gran héroe, porque hubo un momento en el que yo me enganché en una barra, y cuando volvió la gravedad, pues es como el doble de los Gs, y yo me hubiera que, probablemente me habría estrangulado. Y yo dije, Tom, Tom, me he enganchado. Y él hizo como de superhéroe, y se lanzó, me agarró y me salvó. Y yo, venga. No, pero ahora dije, yo te salvo, ¿eh? No lo dije. ¿Está volviendo a exagerar? No, eso sí pasó. Esto sí que pasó, claro. Ella es verdad que se enganchó, el paracaídas se le enganchó en una barra, y teníamos que prepararnos, que es muy difícil, porque es verdad que la tenía que desenganchar, porque si no hubiera resultado herida. Pero no dije, no te preocupes, Anabel, yo te salvo. No, simplemente las enganché y la agarré, para que se cayera sobre mí, y yo la amortiguara un poco, la caí. Claro, eres Tom Cruise, puedes hacer eso y lo que te dé la gana. No, no dije, yo te salvaré, Anabel, en este plan dramático, como la contaba ella. No, pero tú es que estás acostumbrada a ser Tom Cruise. No, yo dije, no te preocupes, pero de forma muy relajada, dije, no te preocupes, o sea, sí, algo dije. Pero bueno, fueron dos días, y fue muy duro y muy difícil la escena, y ella, si no lo hubiera hecho ella misma, nunca hubiera quedado igual. Y es una escena en la que no se puede entrenar, hay que hacerlo. Y bueno, el equipo, la mayor parte del equipo, estaban vomitando entre toma y toma, y bueno, subían una vez y luego no podían repetir. Y nosotros, pues, no lo conseguíamos. Y Anabel tuvo que repetir todas las tomas conmigo. Fue una experiencia increíble. ¿Cuándo voy a poder estar en gravedad cero otra vez en mi vida? Gracias. Con Tom Cruise, también, claro. No, pero ella fue espectacular, Anabel. No vomitó ni una vez. Ni una. Y tampoco te asustaste y te estaré siempre agradeciendo. Tenemos un vídeo de cómo se rodó un poquito para que la gente se haga una idea. ¿Así? Pan, Pan, this is November 4, Zero-G. What the hell? Yes. There's a real physical challenge in doing Zero-G. It was really developed for the Apollo missions. We inject the aircraft into an orbit. You are in free fall, you are weightless. Action! That's where she got zero. We want it to be wild and violent and spontaneous. For an audience, they're just seeing it's happening in real time. There's no edit. It's there. Oh my God, that's so good. Wow.